Buenas tardes hermanos y hermanas. Esta es una semana muy especial y antes de empezar la oración de esta noche queremos hablar un poquito sobre las fiestas agustinas. Estas son fiestas que celebran la fiesta patronal del Divino Salvador del Mundo en El Salvador. Y muchos de nuestros hermanos de nuestra comunidad que vienen de El Salvador o que siguen tradiciones salvadoreñas van a estar recordando esta fiesta y van a estar traiendo en sus memorias mucho de su devoción personal. Y Dios se revela en nuestras celebraciones. Este año no podemos estar juntos para celebrar y orar juntos o cantar juntos o danzar juntos o comer juntos. Pero vamos a buscar otras formas de celebrar esta fiesta y marcar la presencia de Dios en nuestro medio. Así que los invito a esta semana a reunirnos a través de Zoom o de Facebook para la celebración del Divino Salvador del Mundo. Si ustedes desean recibir el enlace para la videoconferencia de Zoom, pueden entrar en contacto conmigo a través de nuestra página de Facebook. O si ustedes no tienen como acceder a una videoconferencia de Zoom, ustedes pueden asistir las oraciones y las canciones, la celebración de jueves en la página de Misa Alegría en Facebook. O en la página de la parroquia en YouTube. Si ustedes necesitan de más detalles, envíennos una mensaje a través de la página de Facebook y estaremos en contacto. Que Dios los bendiga en esta semana en que celebramos las fiestas agustinas. Y que Dios los proteja también. Amén. Bendito seas, Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos costramos, adorando tu excesa majestad. La tierra que regaste con tu sangre y no te amó, te canta agradecida. Eres camino, luz de eterna vida, eres rey de los siglos inmortal. Bendito seas, Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos. A tus plantas divinos nos costramos, adorando tu excesa majestad. Lleno está de tu gloria en universo, la palanca de apóstoles hermosa. Rodea tu rostro y la masión gloriosa resuena en un cántico eterno. Bendito seas, Salvador divino, los hijos de tu pueblo como hermanos, a tus plantas divinas nos costramos, adorando tu excesa majestad. Rodea tu rostro y la masión gloriosa resuena en un cántico eterno. Rodea tu rostro y la masión gloriosa resuena en un cántico eterno. Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a decir todos juntos el cántico Luz Alegrante. Luz Alegrante, claridad pura del Cepiterno Padre Celestial, Jesucristo Santo y Bendito, ahora que hemos llegado al ocaso del sol y nuestros ojos miran la luz vespertina, te alabamos con himnos, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digno eres de ser alabado en todos los tiempos, con voces gozosas, oh Hijo de Dios, dador de la vida. Por tanto, te glorifica el universo entero. Primera lectura. Lectura del profeta Isaías. Todos los que tengan sed, vengan a beber agua, los que no tengan dinero, vengan, consigan trigo de balde y coman, consigan vino y leche sin pagar nada. ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos alimentos, comerán cosas deliciosas, vengan a mí y pongan atención. Escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo así las promesas que por amor hice a David. Yo lo puse a él como testigo para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. Tú llamarás a pueblos desconocidos, pueblos que no te conocían irán corriendo a ti, porque yo, tu Señor, el Dios santo de Israel, te he honrado. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Salmo 145 Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Amante es el Señor para con todos. Su compasión está sobre todas sus obras. Sostiene el Señor a los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, oh Señor, y tú les das su comida a su tiempo. Abres bien tu mano y sacías de favores a todo viviente. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Cercano está el Señor a todos los que le invocan y a los que le invocan confiadamente. Satisface los deseos de los que le temen. Escucha su clamor y los salva. El Señor guarda a todos los que le aman, mas destruye a los malvados. Mi boca pronunciará la alabanza del Señor. Que bendiga toda carne su santo nombre, eternamente y para siempre. Lectura del Evangelio según Mateo Cuando Jesús se enteró, se fue de allí en una barca a un lugar apartado. Cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Ya anochecía cuando sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, Ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a toda esa gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, No tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos les dijeron, Aquí tenemos solo cinco panes y dos pescados. Él les dijo, Tráiganmelos acá. Mandó entonces a la gente que se recostara sobre la hierba. Tomó los cinco panes y los dos pescados, y levantando los ojos al cielo los bendijo, los partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y quedaron satisfechos, y de lo que sobró se recogieron doce cestas llenas. Los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Demos gran gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O nuestros cuerpos. Cuerpos llenos de contradicciones y llenos de necesidades. Llenos de deseos, de sueños, pero también aplastados de vez en cuando por enfermedades, por dolor, por separación de otros cuerpos. Pero estamos viviendo también tiempos de contradicciones. La crisis de salud por la pandemia y la discriminación racial que muchos sufren en nuestra sociedad afectan nuestras mentes y cuerpos. A menudo buscamos respuestas en las sagradas escrituras, pero a veces nuestros ojos todavía están ciegos a las promesas de Jesús. La liberación se acerca. Dios está viniendo con poder para cambiar estas situaciones de dolor y de injusticia. Así, permanezcamos en la esperanza. Si todavía no lo vemos, es porque nuestra mente está engañada por una comprensión romántica del Evangelio de Jesús. Miren, por ejemplo, uno de mis teólogos favoritos, Rubén Alves, dijo una vez que mientras buscamos revelaciones espirituales, Dios se revela entre nosotros en la persona de Jesucristo. O tal vez disfrazado de nuestro vecino. Por muchos siglos, la iglesia ha estado predicando sobre cosas espirituales y no ha explicado a la gente que la espiritualidad solo tiene sentido para Dios si es una espiritualidad comprometida con los problemas del cuerpo físico. En otras palabras, sin responder a las necesidades del cuerpo, la espiritualidad no tiene fundamento. Un otro teólogo, Gustavo Gutiérrez, profundiza y aclara diciendo, Si tengo hambre, eso es un problema material. Pero si mi hermano tiene hambre, eso es mi problema espiritual. El Evangelio de hoy no está muy lejos de nuestro contexto actual. Las personas sufren debido a enfermedades y sufren también debido a la exclusión y la desigualdad. Buscaban la restauración de sus cuerpos para que se pudiesen sentir completos. El evangelista de la historia dice, La gente, ellos vinieron buscando curarse y Jesús los curó. Y luego después, el evangelista presenta un segundo problema. Ahora que sus cuerpos estaban curados, sus cuerpos tenían hambre. Entonces, un segundo milagre fue necesario. Y quizás fue el milagro más fascinante. Jesús hace la multiplicación de los panes y de los peces. Miren, el evangelio de hoy no nos da detalles del tipo de enfermedad que las personas presentaron a Jesús. Pero es interesante que el evangelio de hoy nos da muchos detalles sobre la importancia de alimentar a los hambrientos. Y de cómo la multiplicación de los panes y de los peces se pasa. De cuánta gente está involucrada en el proceso de encontrar una solución para alimentar los cuerpos hambrientos. El evangelio de hoy es cerca de dos milagres. Y ambos tienen que ver con nuestros cuerpos, restauración y nutrición. A veces queremos ser aunque más espirituales que Dios. Y olvidamos de qué es que se trata la iglesia. Cuando Jesús nos habla de la vida, del cuerpo, del mundo, muchas veces preferimos que ellos no nos hablen de esas cosas concretas. A veces queremos que Dios hable de cosas secretas y eternales, más allá de la tumba. La humanidad de Dios nos incomoda. Porque queremos constantemente hablar de la divindad de Dios. Pero Dios insiste en expresar su humanidad en la persona de Jesucristo y de sus actos maravillosos. En nuestros días actuales, es posible que hayamos perdido de vista lo que importa. Lo que importa es restaurar el lugar de nuestros hermanos y hermanas. Para que todos podamos tener dignidad de vida. Alimentos en la mesa. Un lugar seguro para vivir. Igualdad de derechos para todos. Un trabajo para sentirse seguros. Programas de salud para restaurar sus cuerpos. Incluso viviendo bajo una pandemia y teniendo nuestros cuerpos confinados en nuestros hogares, yo puedo ver signos de que nuestra parroquia está viviendo el evangelio. ¿Cómo es eso posible? Bueno, aunque todavía no podemos nos reunir bajo el mismo techo, hemos estado involucrados, por ejemplo, en el movimiento Black Lives Matter. Hemos alimentado a los hambrientos. Hemos tratado a los enfermos. Enterrado a nuestros muertos. Hemos nos encontrado en pequeños grupos para orar. Nuestra congregación ha servido a los necesitados. Muchos de nosotros están en contacto por teléfono buscando confortarnos unos a otros. O muchas veces enviando recursos por correo a las personas que necesitan. También hemos construido un jardín comunitario en la parroquia. Estamos buscando también estudiar nuevas formas de ser iglesia. Y hemos recientemente trabajado y tratado de programas como el programa que se llama Sacred Ground. O territorio sagrado. Espacio sagrado. Para tratar del tema de racismo. O hasta mismo la actividad que tuvimos semana pasada de un retiro espiritual virtual. Y esta semana vamos a estar celebrando en nuestras familias la fiesta del divino Salvador del mundo. Entonces hay muchas cosas pasando en la vida de la parroquia. Mismo cuando no estamos bajo el mismo techo. La vida cristiana encuentra satisfacción en el servicio a los demás. Por eso fue fundamental que las primeras comunidades cristianas tuvieron diáconos. O tuvieron un ministerio diaconal. Los milagros de Dios se revelan a través de nuestro servicio a los necesitados. Así podemos continuar. Así podemos continuar los milagros de Jesús. Y la mayoría de los milagros de Jesús fueron sobre sanar el cuerpo. Restaurar las personas a la dignidad de la vida. Y esta es nuestra vivencia. Y es nuestra misión. Vamos a encerrar esta meditación con una oración de Teresa de Calcuta. Oramos. 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 El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Oramos. 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 Venga, venga, venga tu reino y abraza tu brotar. Hacia la tierra como en el cielo, danos hoy nuestra paz de cada día. Y perdona nuestra sorpresa, como los sueños, perdonamos a la luz. Que no supere, no nos dejes traer a intentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Porque tú es el reino, tú es el poder, y tú es la gloria. Ahora y por siempre. Amén. Una colecta por nuestra parroquia. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Escucha nuestras oraciones por esta familia parroquial de San Esteban en la encarnación. Fortalece a los fieles, aviva a los indiferentes y restaura a los penitentes. Concedernos todo lo necesario para nuestra vida en común. Y únanos a todos en corazón y mente, dentro de tu santa iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Todopoderoso, quien guió a su pueblo en exilio y en éxodo, el Dios de José en Egipto, y de Daniel en Babilonia, el Dios de los extranjeros, peregrinos e inmigrantes. Creo en Jesucristo, un desplazado de Galileo, quien nació lejos de su género, de su casa. Quien tuvo que huir del país con sus padres cuando su vida estuvo en peligro. Y quien al volver a su propio país, tuvo que sufrir la opresión del tirano Oncio Pilato, el sirviente de una potencia extranjera. Fue perseguido, golpeado, torturado y finalmente acusado y condenado a muerte injustamente. Pero que en el tercer día, este Jesús, rechazado, resucitó de la muerte. No como un extranjero, sino para ofrecernos la ciudadanía celestial. Creo en el Espíritu Santo, el inmigrante eterno del reino de Dios entre nosotros. Quien habla todos los idiomas, vive en todos los países y uno une a todas las razas. Creo que la iglesia es el hogar seguro para todos los extranjeros y creyentes que la constituyen, que habla el mismo idioma y tiene el mismo propósito. Creo que la comunión de los santos comienza cuando aceptamos la diversidad de los santos y santas. Creo en el perdón, el cual nos hace iguales en la reconciliación, que nos identifica más que una raza, lenguaje o nacionalidad. Creo que en la resurrección, Dios nos une como un pueblo en el cual todos somos distintos e iguales al mismo tiempo. Creo en la vida eterna, más allá de este mundo, donde ninguno será inmigrante, sino que todos seremos ciudadanos del reino de Dios, que no tiene fin. Amén. Amén. Guárdanos, buen Señor, bajo a la sombra de tu misericordia. Sostén el apoyo a los ansiosos. Sé con los que cuidan a los enfermos y levanta el ánimo de todos los que se deprimen, para que podamos encontrar consuelo, sabiendo que nada puede separarnos de tu amor en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Vamos a entregar a Dios nuestras intenciones, nuestras oraciones y peticiones, y acciones de gracias. Mi español es un poco débil esta noche, pero necesito la ayuda de Dios. Una mujer que estaba en el hospital aquí en Maryland, ella estaba en un, no es accidente, un hombre borracho, en un pick-up truck, yendo a ochenta milas por hora. Era un accidente muy grave, y ella estaba en un hospital, y abajo de la acuidad de los doctores. Es, es muy, es una buena cosa que no está muerta, pero es de mucho peligro, y por eso necesita toda la ayuda de Dios. Yo quiero pedir por una chica joven de 16 años, Emma, que tuvo un accidente en su scooter, en su patineta, porque un carro la golpeó, no paró en la luz amarilla. Y la chica iba cruzando, y la golpeó, y no murió, por la gracia de Dios, y está recuperándose, está en el hospital. Es una chica joven, 16 años, y está recuperándose, y yo la pongo en manos de Jesús, el médico, el sanador. Con estas oraciones, la pongo en sus manos, en el nombre de Jesús. Emma, gracias, Señor. Señor, en tu misericordia, escucha tu oración. Te pedimos adiós por nuestra congregación, y por todos los que han perdido sus empleos, y están en este momento difícil de comprender dónde encontrar recursos para mantener a sus familias, para mantenerse financieramente, y para estar en bien de salud. Envía a tu Espíritu Santo como una poderosa energía, para que los proteja de todo el mal, y abran las puertas para nuevas posibilidades. Se presenta también con los que tienen enfermedades. En esta noche te pedimos por... Y por todos aquellos que recordamos en el silencio de nuestros corazones. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Te pedimos adiós por el liderazgo de la iglesia. Envía tu sabiduría para que comprendamos nuestra misión como iglesia, y para sermos personas comprometidas con el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Y en tu misericordia, escucha nuestra oración. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Oremos juntos diciendo, guíenos, Señor, despiertos, y guárdanos mientras dormimos. Que despiertos nos estaremos con Cristo, y dormidos nos estaremos en paz. Gracias. Vamos a decir juntos la oración de San Juan, Cristo. Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia para unirnos en este momento, a fin de ofrecerte nuestras súplicas en común, y que por tu muy amado Hijo nos prometiste que cuando dos o tres se congregan en su nombre, tú estarás en medio de ellos. Realiza ahora, Señor, nuestros deseos y peticiones, como mejor nos convengan. Y concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad, en el venidero, la vida eterna. Amén. Bendigamos al Señor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, sea con todos nosotros, esta noche y para siempre. Amén. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros, tu reino es Señor. Dios mío, da tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que diga a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Para que diga a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Tu reino es paz, tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros, tu reino es Señor. Venga a nosotros, tu reino es Señor, que los once traigan la paz, que los collados traigan la justicia, que el defienda a los humildes del pueblo, que socorra los hijos del pobre, que el defienda a los humildes del pueblo, y que brande haremos los papás. Tu reino es vida, tu reino es verdad, tu reino es justicia, tu reino es paz Tu reino es gracia, tu reino es amor, venga a nosotros tu reino Señor Venga a nosotros tu reino Señor Gracias por ver el video